Bueno, nos vamos a las calles de Córdoba con nuestro móvil allí en vivo y en directo. Esta vez nos vamos a los tribunales allí de familia porque está trabajando en el lugar nuestra compañera Valeria Gamboa con el doctor Gabriel Tavid por el Día del Niño. Estamos contigo, Valeria. Buenas tardes. Hola, Daniel. Buenas tardes. Efectivamente, esta semana se está conmemorando los 30 años de la Declaración de Derechos Humanos para Niños, Niñas y Adolescentes. Una iniciativa de la ONU para que adquieran los verdaderos derechos que tienen ya desde tan pequeños y tantos que son vulnerados. Nosotros estábamos, como vos decías, con el juez de familia Gabriel Tavid que nos va a contar, nos va a dar su parecer acerca de cuánto se ha avanzado y cuánto falta aún. ¿Cómo está, doctor? Muy buen día. Muy buen día. Buen día, Daniel, Marcela. Y se ha avanzado mucho en estos 30 años. Realmente han sido años de construcción de derechos. La convención es un quiebre en el ejercicio de los derechos de los niños que realmente modificó el mundo de los derechos de los niños como estaba hasta ese momento. Hoy comentaba dos acontecimientos centrales que pasaron en 10 días. La caída del muro de Berlín que derribó la falta de derechos y la creación de derechos para los niños, niñas y adolescentes. Se avanzó mucho, se avanzó mucho, pero creo que falta mucho por avanzar. Y particularmente la coyuntura argentina y también latinoamericana, ¿no? ¿Cuánto falta para esos niños? Sí, yo creo que falta mucho. Yo creo que uno de los... se ha avanzado mucho en materia de escucha, de ejercicio efectivo de derechos, pero hay derechos que todavía nos resta mucho por recorrer. Los que llamamos DESC, que son los derechos económicos, sociales y culturales, que los tenemos todas las personas, pero un plus de derechos lo tienen los niños, sabemos que en la Argentina con el 52% de la pobreza y de niños en situación de pobreza y muchos de ellos en situación de indigencia, la convención no está siendo cumplida adecuadamente. Y en otros lugares, de una forma mucho más profunda. Hoy he dado un ejemplo, por ejemplo, Malala, esta chica pakistaní, que tuvo que luchar para el derecho a su adecuación, siendo que Pakistán aprobó esta convención y bien salió. Pero las niñas, las mujeres, niñas y adolescentes en Pakistán tienen vedado el acceso a la educación. Y este es un ejemplo, simplemente, como tantos que hay en tantos países del mundo. ¿Y en cuanto a la judicialización de niños, también, tal vez, impulsada por el contexto socioeconómico, por familias carenciadas que por ahí los ponen incluso a trabajar, entre comillas, en lo que es el robo y utilizan a los menores para ese tipo de cosas? Sí, hay todo. La judicialización de niños aparece en muchos ámbitos. Yo creo que primero lo que tenemos que pensar es una familia que contenga. El jueves, presentando un libro en la Universidad de Buenos Aires, de 68 autores sobre los 30 años de la convención, alguien decía en ese marco algo que me quedó muy repicando. Una persona que venía del ámbito de la salud mental, dice, ¿cuál es el derecho central de un niño? Y le decía, a tener un papá y una mamá, que se pongan en el rol de papá y mamá. Y no en un rol simétrico a ellos. Y tal cual. Y esto pasa en familias que no tienen recursos económicos, que tienen recursos medios y recursos altos. La judicialización en los tribunales de familia permanente de muchos niños aparece por esa falta de posicionamiento de ciertos papás y ciertas mamás. Por suerte muchos no. Por suerte. Usted hablaba del tema de un niño tiene que estar en la escuela, tiene que estar en un parque. Esos son los derechos fundamentales. Esos son los derechos. Tiene que divertirse, tiene que estudiar, tiene que ser vacunado, tiene que pasarla bien, tiene que celebrar su aniversario. Hoy en una entrevista que me hacían, me dan un dato que yo no conocía, que dos de cada diez niños de menos de cuatro años no ha festejado nunca su cumpleaños. Si bien esto es accesorio, es muy simbólico. Entonces tenemos que avanzar en eso. Y ese avanzamos todos. Avanzamos el Estado, avanzan los padres, avanza la sociedad. Avanzan las empresas. Hay muchos lugares desde los que debe hacerse efectivo este derecho. Que si bien, como le digo, se ha avanzado mucho, todavía hay mucho. Yo también recordaba ese niño, esa foto de un niño hace tres años, migrante en Europa, que aparece muerto en una plaza. Esa foto muestra que falta mucho por recorrer. Y cuántas fotos que no podemos ver de ese tipo. Los niños migrantes, una deuda horrorosa que tiene la humanidad. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Por nada. Gracias, gracias a todos. Bueno, la palabra del doctor Tabib emociona un poco, ¿no? Me emociona, pero digo para mal, en el sentido de recordar esa foto de Elian. Un retrato, un recorte, pero que simboliza muchísimos más. Y muchísimas cosas que tenemos muy cerca, como nosotros cubríamos ayer un desalojo irregular donde nueve niños quedaban en la calle. Esperemos que estos derechos sean realmente ejercidos y se cumplan. Lo que hace 30 años promulgó la ONU para niños, niñas y adolescentes. ¡Gracias!